hola amigos de youtube les voy a mostrar un nuevo vídeo sobre cómo reparar estos taladros inalámbricos cuando se quedan sin carbones en este caso nos damos de cuenta porque probamos el switch probamos la continuidad probamos que lleguen los 12 voltios o los 24 dependiendo de que sea de su taladro al motor como tal y probemos que obviamente esto visiblemente se le ven que ya los carbones se les acabó son dos maquita todos dos tienen el mismo problema pero uno yo me di cuenta superficialmente si lo reparan bien hay unas que se ven quemados evidentemente si el inducido está quemado el inducido obviamente tiene que estar bueno para poder hacer el cambio de carbones por eso pedí uno solo un solo juego de carbones se lo pedí por mercado libre ya que por por esta zona no se encuentran estos carbones pero este se ve que el colector está bueno siempre se ve que lo rayó la parte donde se acabó el carbón de un lado más sin embargo pues éste no está ido a tierra ya les voy a mostrar cómo probar esos motores y entonces es más fácil para usted saber cuando lo vea quemadito y va a tierra agarra cualquiera de los dos cables tanto sea el negro como el rojo y ve si tiene continuidad con la carcasa del motor si tiene continuidad con la carcasa del motor ya está ido a tierra no sirve entonces procedemos a sacarlo para sacarlo hay que darle un golpe bajando porque hay que darle un a parte de la parte de atrás del motor el motorcito pequeño y si eso ella lleva una como unas unos dobladitos del motor que donde va agarrado la tapa la tapa atrás que la que vamos a cambiar entonces golpeamos atrás y levantamos con un destornillador de pala para que cuando le montemos la otra evidentemente pues podamos doblarla otra vez y que nos quede funcionando aquí desarmamos esta parte sacamos el obviamente la parte del carbón que está mala y vamos a ponerle el nuevo esto siempre es un poquito duro pero ahí sale entonces ve ahí vemos que ni siquiera carbón tenía ya miramos el inducido este inducido obviamente que se ve un poquito rayado por la laminita que llegaron al tope entonces lo que vamos a hacer es pegarle una lijada y vamos a probar que el inducido esté bueno porque si el inducido no está bueno pues para que se le van a montar los carbones como lo vamos a probar fácilmente agarramos en este caso yo tengo un bombillo acá en serie y probamos que no vaya a tener continuidad con la carcasa del motor ahí no tienen porque toqué la parte del tubito pero si toca la parte del inducido no tiene que dar luz y tiene que dar continuidad evidentemente esas tres líneas de cobre que tiene ahí por donde pasa el carbón si tiene que tener continuidad que es el trabajo del inducido ya les voy a mostrar el otro porque el otro lo desarmé que está quemado para que vean ahí en la parte del enducido está bueno el otro obviamente que si da continuidad con todo el motor entonces ya si está el motor así ya hay que reemplazar el motor no sirve montarle otra vez carbón y mira como ya tenía esa ese como esa ventilación que tenía interna vea que cualquier parte del colector la continuidad con la carcasa del motor esto indispensable todos los motores que tengan continuidad el enducido con la carcasa del motor ya está ido a tierra no evidentemente no sirve entonces aquí lo que vamos a hacer es pegarle una lijada que quede lo más parejito que se pueda no rebajarle mucho ya que esa viene cortitico no es muy grueso la parte de donde va el enducido el colector y ya y procedemos a montarlo a montarle la nueva pieza entonces acá vamos a agarrar el repuesto nuevo esto prácticamente viene universal porque yo lo averigüe y venía pavos maquita ese blacán de que rosa viene para muchas marcas ya que literalmente el mismo motor para todas las marcas lo que cambia es el taladro en sí pero la mayoría de motores son iguales hablé yo con la vendedora entonces mira que sí sí es y de todos los que yo he desarmado de diferentes marcas el motor siempre viene el mismo tamaño lo que valía es como el fabricante y y las baterías en este caso vamos a abrirle las cositas del carbón le metemos estas arandelitas que tenía y lo sellamos toca abrirlo entonces le vamos a poner un tornillo de cada lado para que quede abierto automáticamente aquí está abierto y vamos a poner un tornillo de pasador para que nos tenga el carbón en el momento que lo vayamos a meter en la parte del colector y evidentemente nos que me delito el motor para seguir trabajando con nuestros taladros la mayoría de taladros acá en mi zona se pierden por este trabajo porque no hay nadie que lo cambie y segundo no hay repuesto o sea hay que pedirlo por mercado libre entonces la mayoría de taladros ya los desechan así y muchos nada más lo que había que hacer es cambiar carbón y tiene muchos más tiempo todavía para trabajar le buscamos la forma a la tapa él lleva una rada ahorita le muestro dónde va la rada o sea la diferencia aunque el calza de una sola manera entonces así nos damos de cuenta de cómo es y ya ahí pasó la parte del colector ahorita sacamos los tornillos terminamos de meterlo ve ahí está la cómo va y ya aquí sacamos los dos tornillos que nos tenían los carbones ahorita doblamos las piecitas que doblamos al sacar la parte la pasada la que estaba mala y ya tenemos nuestro motorcito funcionando ahí ya se arma se solda lo pueden probar directamente con la batería le sacan dos pedacitos de cable a la batería positivo y negativo y se lo ponen él tiene que arrancar de uno terminamos sellando motor y probamos ahí está le puse el positivo el negativo directamente con la energía de la batería y vea de una vez se siente un motorcito bueno y mucho tiempo más de trabajo saludos no olviden de suscribirse ve a ir a mi canal si necesitan ver más vídeos sobre estas cosas sobre estos taladro eléctrico creo que tengo dos uno es de cuando empieza cuando no tiene fuerza que se pela que son las balines adentro otro es como montar switches como probarlos allá en mi canal van a encontrar varios vídeos sobre esto y sobre otras máquinas en general entonces ve aquí lo que hacemos es soldar la parte donde iba los cables del switch los cables al switch y armar nuestro taladro y ya tiene mucho más tiempo de vida le ponemos un cablecito más largo soldamos y ya está listo el cable de adelante está listo y ya está listo y dejando un cable un cable un cable Gracias.